Ya que ahora sí, sí, ya empezamos. Buenas tardes a todos chiquillos, espero que se encuentren muy bien. Hoy día comenzamos a trabajar una unidad nueva. Ya, hoy día nos encontramos en la clase número 32. La unidad es la número 3 y se llama lo mejor de mí. Vamos a trabajar la habilidad de comprender, interpretar y secuenciar. El tema que vamos a ver hoy día es la fábula. Ya, les recuerdo que tienen que mantener sus micrófonos apagados, la cámara encendida, de preferencia usar audífono, el chat solo para preguntas de la clase. ¿Ya? El objetivo de hoy chiquillo es leer y comprender una fábula. ¿Alguien sabe lo que vamos a hacer hoy día con este objetivo que tenemos? Levanten la manito y van hablando. Las tías me van a llamar, Mati. Levanto la mano, tía Fran. Ya, Mati, activa tu micrófono. Ya, tía. Hoy día vamos a aprender la fábula. Ya, pero ¿qué cosa de la fábula? ¿Qué crees tú? Yo creo que la fábula es como casi igualito como un cuento. Ya. Ya, vamos a comprenderla, tía. Ya, vamos a comprenderla, vamos a leer. ¿Y qué más? ¿Cómo creen que la vamos a hacer? ¿Cómo creen que la vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué vamos a hacer en la clase de hoy día? Las tías. ¿Ya? Una fábula. Una poesía. Ya, pero acuérdense que la poesía la vimos antes. Ahora cambiamos de tema y vamos a hacer la fábula. Yo, tía. Ya, dígame. Leer una fábula. Ya, vamos a leer una fábula y después de leerla, ¿qué crees que vamos a hacer? Hacer una fábula. Vamos a crear una fábula, dice el Simón. Ya, miren, vamos a ver qué vamos a hacer. Comprenderla. Comprenderla. Muy bien. Ahora, recordemos qué tipo de texto hemos visto en clases anteriores, desde que nos encontramos en clase. ¿Qué? La Karo la veo con la manito arriba, Karo. Vimos lo de... Vimos lo de... Lo de recetas. Ya, vimos la receta. ¿Qué más? ¿Alguien se acuerda de otro? ¿Cartas? Ya, que hemos visto cartas. ¿Qué más? Vimos un tipo de texto. El afiche. El afiche también. Y el que vimos ayer, ¿se acuerdan cuál era? Ya, Lani, levantó la manita. Ya, Lani, enciende tu micrófono. El poema. El poema. Ya. Hoy día vamos a trabajar con la fábula, como me decían ustedes, y como decía nuestro objetivo, ¿ya? Entonces, primero, recordemos, ¿qué era una fábula? ¿O qué características tiene una fábula? ¿Quién sabe? El Ezequiel tiene la mano arriba, tía. Ya, Ezequiel. Tía, no, Ezequiel. Es que mi nombre estaba con Ezequiel. Y el nombre de Ezequiel no me ha seguido. Ah, ya. Tía, la Susana. Ya, Susana. ¿Qué era una fábula? ¿O qué características tenía? Susana. Una fábula es una... Como una moraleja. Ya. ¿Qué más? A ver, ¿a quién más se le ocurre? ¿Cuál era la fábula? La Lani. ¿Ya, Lani? ¿Qué son las cosas ficticias? Ya. Dice que habla de cosas ficticias. ¿Quién más? ¿El Diego Ramírez no está levantando la mano o no? No, no. Dice que no. Ya. Si no se acuerdan de más, lo vamos a recordar hoy día. La fábula, chiquillo, es una narración literaria. Ya, corresponde a los textos literarios. Y es una narración breve. Ya. Esto lo van a copiar en el cuaderno. Además, deja una moraleja. ¿Quién me puede decir qué es una moraleja? ¿Alguien sabe lo que es una moraleja? La Lani levantó la mano. Ya, Lani. Una enseñanza. Una enseñanza. Muy bien. Y además, sus personajes son animales, pero tienen características humanas. ¿Ya? Tienen características. Ellos hacen, los animales en la fábula, hacen las acciones de los humanos. ¿Ya? Ya. Ahí está, características humanas. Y la moraleja que nos deja una enseñanza o un consejo de vida. ¿Ya? Y se escribe en prosas o en versos. Alguien por ahí me dijo que era parecido a un cuento. ¿Ya? ¿Cuál será la diferencia entre la fábula y un cuento? ¿Alguien sabe por ahí? ¿La vale o no? Benjamín, déjate jugar con el gatito y pon atención. ¿Alguien sabe por ahí? ¿Sí se escribe? Sí, se escribe. Ahí está la manita que dice que se escribe. Cuando sale este signo, este símbolo con el cuaderno y la manita es porque se escribe en el cuaderno. ¿Ya, chiquillo? Sí, pues, ¿qué hace así con la forma que está? Sí, como está ahí. ¿Y ese quién? Sofí, ¿puedes acomodar tu cámara que no te veo escribiendo? El Benja tampoco está escribiendo, tía. No tiene ni el cuaderno. ¿Y el Tomás está escribiendo? El Tomás también tiene que escribir, nos lo vemos. ¿Qué está escribiendo? Benja, ponte a escribir. Lo que está proyectando la tía, lo está escribiendo y yo no te veo. Ahora está escribiendo. Sí. La Susana tiene la mano arriba. ¿Susana? La tía, la fábula es una narración breve que deja al final de la historia una moraleja. Súper bien, Susana. Al final de la historia, por lo general, está al final. Pero cuanta está. La fábula basada por en lechos reales. Ya, ahí estoy escuchando al apoderado, si parece. No sé si escucharon, tía. Sí, ayuda. Tiene una voz. Sí. Tiene ayuda, de acuerdo. Pepe Grillo. Ya, exactamente, la fábula, la fábula nos deja una moraleja y esta se encuentra al final. Ya, y el cuento, bueno, perdón, en la fábula también esta moraleja, esta enseñanza que nos deja está explícita en el texto. O sea que la van a encontrar, ya, va a decir ahí, la enseñanza que nos deja. Bueno, pero el cuento también a veces nos deja enseñanza, pero esta la tenemos que inferir, no está explícita en el texto. Ya, muy bien, Susana. Me avisan cuando estén listos para que sigamos avanzando. Ya, vale, la Susana terminaron. Eduardo, ¿cómo? Tomás, ¿terminaste? ¿La Madeleine terminó? No, Madeleine, ¿puedes apoyar tu teléfono para que te veamos escribir? Ah, sí, está ahí. No puede. ¿El Benja? No termino. Ah, ya no termino todavía. Ya, Cristóbal, ya terminó. El Benja se me perdió ahora, no lo veo. Parece que vamos a tener que sacarlo de la clase. ¿No está el Benja, tía? No, no veo. Que a ustedes no lo vemos trabajar, chiquillos, y que estén en clase con la cámara encendida, lo vamos a tener que sacar porque es como que estuvieran ausentes en la clase. Bien, Gonzalo, bien, Simón. Ya terminé. El dedito para arriba. Bien, Simón. Bien, Nico. Tía, tengo una pregunta. Al tiro, Nico, espera. Vicente, bien. Ya, Nico, ahora sí. ¿Cómo se escriben los textos? Algunos están en prosa o en verso. ¿Te acuerdas, por ejemplo, los que están en verso, como los poemas? Sí, tía. Ya, ahí hay distintos tipos. ¿Cómo se escriben los textos? Ya, pero yo no estuve en la clase de ayer. Ah, pero los versos, por ejemplo, en el caso de los versos, lo hemos visto varias veces. Sí, tía. ¿Los poemas tienen versos? Bueno, no sabía que los versos. El name terminó, dice. Gracias, de todas maneras, tía. Saqué el chat, chiquilla, lo desactivé. Ya. Para que levanten la manito los chiquillos. La poleta terminó. El varic. Nico, es la forma como escribimos, ya, estos textos. Ahora la vamos a ir viendo. Bien, Mati. Pensé que se estaba rascando la nariz. Porque estaba justo con el dedito pulgar en la nariz. Así. El Yacid terminó. Bien, Yacid. La Karo también. Acá también. Sí. Sí. Gracias. ¿El Benjamín terminó de escribir? A ver, muestra. Muy bien, gracias. Muy bien, Benjamín. ¿Están listos? ¿En falta? No, en línea. No, el Diego falta. Nico, su micrófono, hijo. Yo voy a terminar. ¿Terminó el Nicolás o tiene una duda? ¿Terminó? No, muy bien. Ya ustedes me avisan porque no lo alcanzo a ver a todos. Veo a la Fernanda escribiendo todavía, a la Sofie. A la Vale López yo igual la veo escribir y a la Abril también. El Diego Ramírez terminó. La Vale terminó. Sí, terminó. La Vale terminó. Ya, por mientras, vamos a recordar la fábula de nuevo, que eran narraciones literarias que son breves, ¿ya? Tienen la misma estructura, parecida de un cuento, pero se le agrega la moraleja, ¿ya? Tiene también un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿ya? Y la moraleja nos deja una enseñanza, ¿ya? Sus personajes son animales, o sea, aquí podemos ver que hay personificación si lo relacionamos con el poema, ¿ya? Y esta es escrita en prosa, que es como se escribe generalmente nosotros, ¿ya? Es como la forma natural, como ustedes ven los cuentos, a eso se refiere con una prosa, ¿ya? Y los versos es como, por lo general, donde están escritos los poemas, ¿ya? Que están en versos, que tienen una rima, ¿ya? La fábula no necesariamente tiene esa rima, sino que usamos nuestro lenguaje más cotidiano, más natural para escribirlo. ¿Están listos? Sí. ¿Sí? Y ellos no... El Abril, el aspecto todavía no termina. Ya, porque no importa si nos pasamos hoy día por si acaso. Ay. Ay, no, sí, sí importa, porque yo tengo clases. Ya. Ya, entonces vamos a seguir, chiquillos, terminando la clase, les vamos a mandar el power al tiro, ya, por si les faltó alguna parte. Y no vamos a escribir nada más, ¿ya? Ya. Ya. Vamos a leer la fábula, la cigarra y la hormiga. ¿Alguien sabe lo que es una cigarra? O la hormiga, o la hormiga, ¿saben lo que son? Tía, puede volver un poco atrás, voy a sacar una foto. Yo sé, ya. Antieni, yo lo voy a mandar al grupo. ¿Quién lo van a mandar? No van a mandar al tiro, así que no se preocupen, ya. Dice, la cigarra y la hormiga. ¿Alguien conoce o ha visto a la cigarra o a la hormiga? Yo. Yo, tía. Yo la vi, yo. Ya. ¿Y qué saben? ¿Cómo son las cigarras? Son parecidas como a un grillo. Son parecidas como a un grillo. ¿Y la hormiga? Y las hormigas son como bichitos chiquititos que se llevan comidas así, botadas, deshechas. ¿Ya? Y los chiquititos los aplastamos y me da pena. No hay que aplastarla, ya mira. Aquí tenemos a la cigarra. ¿La habían visto todos? Sí, yo sí. La he visto hasta ahora. El micrófono, hasta que la tiene de la palabra. Ya, y ustedes me ayudan con la palabra porque no los veo, la verdad. ¿Ya? Y acá tenemos a la hormiga. Que esta yo imagino que las que más conocen son las hormigas. ¿Ya? No, no. Mira, pues, dígame. A mí no me picó una hormiga roja. ¿Te picó una hormiga roja una vez? ¿Te dolió mucho? Esas son protectoras porque vienen en un este y si... Defienden a la reina. Ya. Miren, ahora quiero que escuchen... No sé si se va a escuchar, pero bueno. Quiero que escuchen el sonido de la cigarra para los que no lo conocen. Venga, deja su micrófono. Para mí que está cargando. No sé si me pegó la pantalla. Mientras le pongo la música, el ruido yo, mientras. Ya. Diego, ¿qué pasó? Ya tenemos el internet en estable acá en la casa, así que el Diego como que entra y sale. Ya. Y a que mantenga su cámara apagada para que no se caiga otra vez. Ya. Eso todavía no es por si acaso. Ahí viene el sonido. Todavía no hay chiquillos. Ya va. Ahí van a empezar a escucharlo. ¿Lo escuchan? Es como el sonido, un sonido de un instrumento. Como de una moto haciendo, es como de una moto haciendo derrape. Claro. Ya. También parecía como un tren que va rápido. Como un tren que va rápido. Y para mí se me escuchaba así como electricidad. Y no sabe la cosa que me ha picado, tío. Ya. Sara, ¿puedes compartir por la pantalla? Ni siquiera los veo ahora. Ahí. Yo comparto, pero voy a poner el sonido porque es pesado el video. Ya. Pero ahí lo escucharon todos por si acaso. Ya. Y el otro, ¿no? No, el otro era porque lo observaron, pero yo creo que todos. Ustedes conocen a las hormigas, ¿cierto? ¿Todos las conocen? Sí, tía. Pero no sé cómo. No sé cuáles. Yo sí, porque me encanta. Tía, yo sí las conozco, pero no sé qué sonido hacen. Ya. No sé si tienen un sonido en realidad. Aquí, este video era solo para que las vieran. De hecho, no tiene audio. Era para que las vieran ahí cómo van. ¿Se puede ver? Sí. Sí. Con permiso. Sí, tía, yo estoy en el hormigas. Sí, tía. Sí, tía. Usted sabe que los hormigas trabajan día y noche y descansan como medio segundo. Ya. Ahora vamos a ver con esta fábula qué nos va a decir de estos insectos, ¿ya? Avanse nomás. Ahora, miren, antes de que leamos la fábula, quiero que ordenen estas imágenes que van a salir a continuación. Según lo que ustedes creen, ¿cuál iría primero? ¿Cuál iría después? Y al final. ¿Ya? Dependiendo de lo que ustedes creen. Y al permiso, voy al baño. Ya. Lo pueden escribir en el cuaderno, en algún costado, en su pizarra. Las letras como ustedes quieran. Solo las letras, no la estén dibujando. Sí, solo las letras para que me digan, a través de lo que ven aquí en estas imágenes, ¿de qué creen que se va a tratar la fábula? Nico, tu cámara. ¿Alguien sabe, viendo la imagen, de qué cree que se tratará esta fábula? O a lo mejor alguien la conoce, ¿no? Sí, me parece conocida una película. Ah, una película, ¿ya? ¿Cuál película te recuerda? No sé cómo se llama, pero yo sí la he visto. ¿Se llamará Bichos? ¿Se parece a Bichos o no? Tía, ya terminé. ¿No te pierdas? Hormigas también. Mira, la segunda era la película. Ya, miren, lo escucho todos juntos. No, todos juntos. Apagamos el micrófono, chiquillo, y la tía les va a dar la palabra. Ya, miren, aquí yo te voy a escuchar la respuesta, porque vamos a ir primero a leer la fábula y después vamos a ver qué creían ustedes, cómo era el orden, a ver si teníamos razón después de leerla. Ya, pero antes, ¿de qué creen que se trata esta fábula? ¿Qué pasará aquí? La cigarra y las hormigas, de la cigarra y de las hormigas. Ya, pero ¿qué pasa con estos personajes? Porque leímos el título y sabíamos que se iba a tratar de una cigarra y una hormiga. Que la cigarra... Venga, levante su mano. Levante la manito y nosotros le vamos a dar la palabra. No tiene para qué enojarse. Todos sus compañeros quieren opinar. Ya, el Eduardo voy a escuchar que lo veo ahí con la manito arriba. ¿De qué crees que va a tratar, Eduardo? Yo creo que como de unas hormigas que trabajaban y que... ¿Y qué más? Que la cigarra como que... Ya, ¿qué más se le ocurre? Después vamos a comprobar si esta hipótesis que está haciendo el Eduardo y todos ustedes eran verdad o... ¿Qué más el Mati, Mati? Tía, yo me sé la respuesta. Ah, pero la respuesta, si ahora no estamos viendo la respuesta, estamos viendo de qué se va a tratar la cigarra. No rayen la pantalla, por favor. ¿Qué trata de la cigarra? Ya, Wilkendi, no te preocupes. Todavía no leemos la, a favor. ¿Qué? ¿Quién dice tía? Hoy día estoy de cumpleaños, sabía. La abeja, pero después lo cantamos, ¿ya? Ya. ¿Quién más cree, quién sabe de qué se va a tratar? ¿La Vale, Vale? La caro. ¿Qué es tú? ¿De qué se va a tratar esta historia? ¿Esta fábula? Que unas hormigas estaban trabajando. ¿Es la Valentina López por si acaso, Vale? Ahora sí. Que unas hormigas estaban trabajando y después apareció una cigarra y la estaban molestando. Entonces, después llegó la nieve y ya tenía mucho frío. Entonces, abrigó y después fue a la casa de las hormigas. Ya. Ahora, entonces, vamos a leer la fábula. No sé si lo hacemos en grupo o todos juntos, chiquillas. Una tía. Tía. Sí, no sé. No sé qué piensan. Déjame ver cuántos hay. Yo creo que en grupo para que todos puedan leer algo. Ya. Vamos entonces en grupo. Lo voy a hacer al tiro, ¿ya? Después de que leamos, los chiquillos van a dar su respuesta de la fábula. O sea, de la imagen. Tía, ingresé de tarde porque no me ha dejado entrar. Sí, hijo, sí. La mamá me avisó. Roger, no te preocupes porque recién vamos a ir a leer la fábula. Ya no hemos hecho ninguna actividad. Solamente invierto el título. Ya. Ya se les escucha mal. ¿En serio? ¿A mí también? Es el internet. Yo creo, Sofí. Vale, es la Vale. Vale. Al tiro del tiro estoy casi lista. Listo, casi listo. Estaba buscando a la tía Francisca, pero sale con otro nombre. Sí. La pregunta es que no te digo oral nomás por el tiempo. Ya, yo sé, yo sé hacerla en orden por ABCD. Ya, pero después, después de que leamos, usted en el grupo que está va a poder comentar, ¿ya? Ahí va a salir. Ya, ahí va la invitación. Listo. 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 Chiquillos, no les llegó. Ahí va de nuevo. Dígame, ¿no te llegó? Sí, llegó, pero el celular se va a apagar en 30 minutos. Ah, ¿se te va a apagar ya? Y no tengo... ¿cómo se llama? ¡Ahí se va a apagar! Abril, léame. La cigarra. La cigarra no contenta no cantar y jugar. Decidió burlarse de la hormiga y le dijo, ¡qué aburrida eres! Deja de trabajar y dedícate a disfrutar. La hormiga que siempre veía a la cigarra descansando respondía, ¡yo estoy guardando provisiones para cuando llegue el invierno! Te aconsejo que hagas lo mismo, pues yo no voy a preocuparme por nada. Dijo la cigarra, ¡ahora tengo todo lo que necesito! Hasta ahí, Alanis, y continuó... Continuó cantando y jugando. Ya. El invierno. El invierno. El invierno no tardó en llegar y la cigarra no encontraba camino, caminaba con comida por ningún lado. Hasta ahí no más, Isa. La Susana. Desesperada. Desesperada. Fue a tocar a la puerta de la hormiga y le pidió algo de comer. Stop. Madeleine. Lee el plan de esa... ¿Dónde? A ver. No estaba siguiendo la lectura. ¿Qué? Ahí. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste tú en el verano mientras yo trabajaba? Preguntó la hormiguera. La hormiga. La hormiga. La hormiga. La hormiga. Gonzalo. ¿Está? Está ahí. ¡Tira, tira, tira, tira! ¿Dónde va mi tía? Ah, no estaba siguiendo la lectura. No, que te iba a salvarme. Entonces yo no me respondía. Ah, que no, no veo el chat porque ya. Bueno. Andaba... La madre no le dijo. Andaba cantando y jugando, contestó la cigarra. Ya. ¿Hay tía? Sí. Polet. Si cantabas y jugabas en el verano, repuso la hormiga. Sigue cantando y jugando en el invierno. Diego. No está. Sí. Vicente. Espeque. Sí. Sí. Yo, tía. Estos cerró la puerta la cigarra, aprendió a no burlarse... Y a trabajar con disciplina. Muy bien, ya. Entonces, ¿así estaba la secuencia? ¿La ven? ¿Se ve bien? Sí. No, ¿se vea con negro? No, ahí sí, ¿o no? Ahora sí. Ya, ya. No está bien la secuencia. No está bien la secuencia. ¿Está bien la secuencia? No, no está bien. No está bien. No está bien, dicen. Le falta. No, pero de esta secuencia, Nicolás, de esta secuencia, no más ni menos, de esta secuencia. ¿Cómo tendríamos que ordenar esto? No, me escriban en el chat, porque si lo abro, está por la pantalla. Primero la ve. Ya, el Roger dice que primero la ve. ¿Qué creen ustedes? Primero la ve. 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 La ve. La ve. No, disculpa tierra. La ve. La ve. La ve. ¿Qué están haciendo? Ahí voy a ver si puedo entrar en el otro celular. ¿Cuál le dijiste tú? La A. Ya, tercera la A, o sea que llegó el invierno, y cuarta sería entonces la C. ¿Todos lo hicieron así? Sí. Ya, súper bien. Ahora entonces, yo aquí no cambié las letras. ¿Cómo eran estos personajes? ¿Qué me puedes decir, Wilkendi? ¿Tú me puedes decir cómo eran estos personajes? No. Se tenía mucha comida y el cigarro no... La cigarra. No encontraba comida. La cigarra no tenía comida. Entonces le tocó a las hormigas y las hormigas le dejaron que entre. Sí, claro. Las hormigas fueron buenas. Aplausos nos da el rollo. Ya, igual le escribí a la tía Sarita. Ahí estoy. Ya, ahí llegó. Ya llegué. Estamos aquí. No, están... Sí, es que están mal puestas las letras. Están mal puestas las letras, entonces... Era B, A, C, D, ¿o no? Sí, tía. Sí, tía, sí. Sí. Eso pensábamos, pero... Porque primero están trabajando y después llegan las cigarras. Sí, está bien puesta la secuencia, como dijeron los chiquillos, pero las letras no se cambiaron. Sí, tía. Entonces vamos a continuar ahora. Ahora lo que tienen que hacer ustedes es, tía, que le gire a uno y decirle que describa cada uno de los personajes. Ya, el que escribió eso, que lo borre, porque nos tapa la pregunta. Ya, a ver. Simón, ¿puedes borrar? Ya, voy a borrar ya. Roger. Ya, tía. Ya, a ver. ¿Qué dijo la tía Sarita? Que explicáramos cómo eran estos personajes. ¿Cómo eran? Cuéntame, primero uno. La cigarra era egoísta porque se burlaba de las hormigas. Ya, Mati, ¿qué quieres decir tú? De las hormigas. Las hormigas eran amigables y querían hacer todas las tareas. Eran muy trabajólicas. Y que el Vicente, ¿qué nos quiere decir? Ya, lo mismo que la hormiga es más trabajadora que la cigarra. La cigarra era más flojita. ¿Cierto? A ver. Tía. ¿Qué? ¿La cigarra es como el grillo o es el grillo? Es como un primo. Una especie de primo del grillo. O sea, tía, le estoy preguntando que si la cigarra es el grillo. No te escuché, Nico. Dime de nuevo, más cerca del micrófono. Tía, que si la cigarra es el grillo. No, se parece al grillo, pero es otro. Sí, es como un primo, lejano. Ya. Ya, entonces, ahora dice. Según la fábula, ¿en qué estación del año trabaja la hormiga? Oiga, tía, lejano. Vicente, ¿qué me dijo? No escuché. Verano. Tía, trabaja en verano. No, porque después del verano no sigue el invierno. El Roger nos dijo, el Roger dijo que invierno. A ver, veamos primero si el grillo. Invierno. Día es primavera. Era el verano, súper bien. Trabaja en verano, ¿para qué? ¿Para después? Invernar. Tener alimentos en el invierno. ¿Cómo se pasaba la cigarra el día? Jugando. Cantando. Jugando, tía. Cantando. Jugando, tía. Cantando. Cantando. Cantando, jugando. Ya ves. Cantando, cantando. Vamos a ver primero, vamos a probar. Cantando, cantando. Cantando y cantando. ¿Cuál vamos a probar primero? Cantando, cantando. Todos dicen cantando y a ver. Estaban en lo correcto. También jugando. Ya dicen. Yo estoy entre estos dos días. ¿En cuáles? A ver, dime. Estaban jugando. Ya, Alani. ¿Por qué, Cristóbal? ¿Por qué estás ahí entre esas dos cantando y jugando? Porque cuando yo leí, me acuerdo que decían cantando y jugando. Cantando y jugando, ¿cierto? ¿Y Alani? Sí. No, está la Alani, no la veo. ¿A la Alani se me fue a la Alani? Jugando y cantando. Veamos. Cantando y jugando. Y aquí también. Cantando. Y jugando. Y jugando. ¿Estaba bien el Cristóbal? Se pasaba cantando y jugando, mientras la hormiguita, ¿qué hacía? ¿Traba? ¿Traba? Fijando. Traba, estaba. Vamos a la otra. ¿De qué se acordó la cigarra cuando vagaba por los campos y no tenía nada para comer? Me contesta la Susana. Después, el yací. Susana, ¿de qué se acordó la cigarra cuando vagaba por los campos y no tenía nada para comer? Pues que... Juntar comida y no burlarse cuando alguien está trabajando en verano. Ya, y yací. Porque luego no tiene comida. Se acordó que venía el invierno y no tenía nada de comer. Y que se había burlado de la hormiguita, ¿cierto? Sí. Y que ahora él estaba muerto de frío y no tenía nada para comer. Porque él se había dedicado. ¿A qué se dedicó? ¿Ah? ¿A qué se dedicó la cigarra? A trabajar. ¿La cigarra? ¿A qué se dedicó? ¿A cantar ya? A cantar y jugar. Cantar y jugar. Muy bien. Caro, ¿de qué se acordó la cigarra cuando...? ¿Serán animales? ¡Animales! ¿Están listas las chiquillas ahí? No, están en las preguntas todavía. Ah, ya. Voy para allá. Ya. ¿Sólo conversando por sacos? Así que no... Ah, ya están en el ahorcado. Sí, recién justo lo escribí porque ya... Uy, del ahorcado te iba a sonreír. Uy, me gusta el ahorcado. Me gusta mucho el ahorcado. Porque podemos adivinar cuál es, como si era un hombre. ¿Ya sabías que el ahorcado y el quemado es casi igual? ¿Sí? Yo jugué... Se quedó sin comida y se acordó de la hormiga. ¿Por qué se quedó sin comida la cigarra, Abril? Por estar cantando y jugando todo el día. ¿Y por qué la hormiguita tenía harta comida para el invierno? Porque la coleccionó mientras la cigarra se cantaba y jugaba. Muy bien, chiquillos. Sí, eso pasó. Lo veo. Ya. ¿Qué lección aprendimos? ¿Aprendió la cigarra? ¿Ir a pedir ayuda a otra cigarra? No es necesario trabajar porque los amigos nos ayudarán. En el próximo verano cantaría menos y trabajaría más. Seguiría cantando y jugando. El que me va a contestar ahora es el Cristóbal. ¿Qué aprendió la cigarra, Cristóbal? ¿Qué lección aprendió la cigarra? Cristóbal. Sí, tía. ¿Qué lección aprendió la cigarra de las que están aquí? Que en el próximo verano cantará menos y trabajará más. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué aprendió esa lección? ¿Por qué? Porque estuvo sin comer. Porque no, porque estuvo solamente cantando y jugando. Ya, muy bien. ¿Cristia Morris? ¿Qué lección aprendió la cigarra? Que en el próximo verano cantaría menos y trabajaría más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cristian, por qué? ¿Por qué cantaría menos y trabajaría más? Cristian, lo leímos, lo vimos. ¿Quién le puede ayudar al Cristian? La Susana. ¿Qué le puede ayudar al Cristian? Gracias. Dígame, ¿por qué el próximo verano cantaría menos y trabajaría más la cigarra? Para luego no estar pidiendo a la gente comida y no burlarse de la hormiga. Veamos. Era esta, que el próximo verano cantaría menos y trabajaría más. ¿Esta también, tía Sarita? ¿Tiene el micrófono apagado, tía Sarita? Entonces, chiquillos, la moraleja de esta fábula es que cuando queremos disfrutar algo, debemos trabajar primero para poder después disfrutar de lo que hemos logrado. Ya, como lo que pasó con las hormiguitas. ¿Vieron la tremenda cena que tenían las hormiguitas después que trabajaron tanto? No sé cuál viene después, tía. A ver. Ah, ¿un juego? Ahora vamos a volver a... ¿Esto lo vamos a hacer todos juntos? Sí, todos juntos. Ya, así que vamos a volver. ¿Y el micrófono? Sí, sí, no hemos hablado. ¿Ya? Para terminar, vamos a recordar lo que hicimos. ¿Ya? Vamos a hacer un ahorcado igual que ayer. Pero este ahorcado es de lo que vimos hoy día. Entonces, tía Sarita, ¿puedo apretar la pista? Para darle la pista a los chiquillos de qué se tratará. Dice, sus personajes son animales y nos deja una enseñanza. ¿Qué será? La fábula. Moraleja. ¿Sabes? Moraleja. Moraleja. La fábula. La moraleja. Ya, tranquilos. La tía fábula. ¿Y ya por qué no lo hacemos con letras? Fábula. Ya, es que la tía Sarita tiene que ir aprendiendo lo que dice. Porque yo no puedo... F. Ya. Vamos con la... ¿Cuál dicen? La F, dijeron. La F. Bien. Ya, otra. A. 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 Muy bien. B. B. Carga. Carga. C. B. U. La U. Y después viene la N. Muy bien, fábula, era una fábula, ya, vamos con la segunda, esta es la segunda que vamos a hacer, son dos nomás, ya, la pista tía, las fábulas nos dejan una, enseñanza, chiquillo, letras. Ya, excelente chiquillos, ahora vamos a hacer, lo dijo mi mamá, lo tiene que decirlo la mamá, tiene que ser usted, ya, ahora vamos a hacer la última pregunta de cierre para que terminemos, ya que nos pasamos un poquito, en las preguntas de cierre, necesito los micrófonos apagados, hoy no sale, ya, pero no importa, yo improviso, ya, quiero que me expliquen qué aprendieron hoy día, quién me lo puede explicar, levante la mano por favor, no encienda todos los micrófonos, solo en el juego pudimos hacer eso, a ver el Roger, ya, Roger, también, ya, el Roger y después la Vale, hola, la fábula, la fábula, ya, ya, y qué aprendimos de la fábula, qué más puede ir complementando, el Varek levantó la manito, ya, Varek, qué aprendimos de la fábula, una enseñanza, ya, Valentina López también había levantado la mano, ya, Valentina López, la moraleja, ya, la moraleja que nos deja, la fábula, y quiero hacerle una pregunta, a Alanis, 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 los personajes, cómo eran esos personajes, quién me puede decir, cómo son esos personajes, animales, animales, ¿qué Susana? Animales también son los personajes, son animales estos personajes, animales, les quiero hacer la última pregunta, ¿cómo aprendieron ustedes, o sea, qué de la clase que hicieron para aprender esto, qué hicieron, qué pasó, seguimos, primero la, leemos la fábula, después la moraleja, ya, y después aprendimos, ya, ahora el Mati que lo veo ahí con la mano arriba, aprendimos la fábula, tía, ya, pero ¿cómo la aprendimos? ¿qué hicimos para aprenderla? La aprendimos leyendo y aprendiendo enseñanzas, ya, ¿y qué hicimos antes de leer, se acuerdan? Antes de leer, hicimos, recordamos la fábula, ya, y después de recordar la fábula, porque antes de leer la fábula hicimos algo, han habido, han aparecido la A, la B, la C y la D, ya aparecían los, los personajes casi, y primerito, iban a, a traer el maíz y todo, segundo, era que ya estaban en su casa, el tercero, que ahí, ¿cómo se llamaba ese? La cigarra, la cigarra, estaba ahí, con frío, porque no había comida, y después las hormigas le dejaron que entres a sus casas. Ya, les quiero hacer una pregunta directa al Eduardo, porque el Eduardo nos dijo, antes, nos contó una historia de lo que creía que iba a pasar, y la Vale también, me acuerdo, lo que fue la Vale y el Eduardo, ¿se cumplió lo que dijeron ustedes, o la historia era distinta a lo que creíamos al principio, antes de leerlo? No, la Vale y el Eduardo. Lo cumplimos. Ya, se cumplió, dice el Eduardo, que su historia fue igual, y la de la Vale fue igual a lo que tú creías. Era distinta. Era distinta. ¿En qué era distinta, Vale? Vale. Que, que cuando fue a su casa, fue a pedir comida, no fue a su casa a decirle que lo ayudara. Ya, súper bien, chiquillos. ¿El Eduardo está poniendo tensión? ¿El Cristóbal está jugando con carta? Cristóbal, tienes que estar atento a la clase, por respeto a todas las tías que estamos acá, y a tus mismos compañeros, ¿ya? Chiquillos, hemos terminado la clase, y los felicito a todos, ¿ya? Por la participación que tuvieron. Gracias. Chau a todos. Chau, que estén bien. Chau. 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 Gracias.